de nuestra región. Bueno, quiero, además de saludarlo y decirle gracias por haber venido, reconocerle que esta mañana han hecho algo que pocas veces se hace entre instituciones. Muy pocas veces se conjugan en una acción en común. Para contarle a la comunidad y a todos los que nos están viendo lo que hace un club, lo que hace una institución cooperativa, y lo que hace una institución como es la Sociedad Rural de Reconquista. Y la verdad que eso para nosotros los medios de comunicación es sumamente importante. Así que por ese lado quiero reconocérselo. Y por otro, arrancar ya de lleno con que nos vayan contando cada uno de ustedes cómo se están preparando. A ver, Carlos, nosotros en la mañana de hoy estuvimos viendo lo que es el club y además estuvimos viendo que están preparando la escenografía. ¿Es así? Es así. Hoy ya empezamos a la mañana con la conferencia que es común en toda la región. Desde ya quiero agradecer a la Unión Agrícola de Avellaneda y a la Sociedad Rural por habernos convocado a nosotros, que la verdad que nosotros ya venimos trabajando por el centenario nuestro y por ahí nos encontramos que dos instituciones nos han convocado para juntarnos y salir al aire y trabajar juntos. Desde ya le agradezco a ustedes dos, a sus instituciones, por la participación que nos dieron a nosotros de estar juntos a ustedes. Eso era lo que tenía que decir. Y bueno, hoy empezamos con el primer día del protocolar de nuestro centenario, con la misa. El padre dio un sermón muy bueno. Habló de la sociedad, habló del vínculo, habló de la amistad. Muy lindo estuvo el padre en la parroquia San Roque. Y bueno, mañana ya seguimos con la previa del centenario. Mañana es 9, nosotros cumplimos el 10. Y bueno, a las 19.30 horas nosotros vamos a tener frente al club, vamos a montar un escenario donde vamos al descubrimiento del mural. El mural donde un artista, Giselle Rosso, puso lo mejor de sí para que las diferentes disciplinas que nosotros tenemos en el club estén expuestas en ese mural. ¿Esas son las que se practican en el club? Son 10 disciplinas. 10 disciplinas. Sí. Bien. 10 disciplinas. En este momento están a full trabajando. A ver, ahí tenemos hockey, fútbol, básquetbol, natación. Y el otro es, ¿cómo se llama? Rugby. Rugby. A ver, pesca, tenis, patín artístico, vole y tenis. Sí. Son las 10 disciplinas que en este momento están trabajando. Y bueno, después vamos a seguir con desfiles de las diferentes disciplinas. Los chicos se van a mostrar, cada disciplina va a ser un desfile. Y luego vamos a hacer una caravana llamando la atención o avisándole a Reconquista y a la región que el club nuestro el día jueves 10 va a cumplir 100 años. Una caravana por el centro, un poco de ruido. Y luego volvemos al club y ahí vamos a hacer un espectáculo musical. Van a bailar las chicas de zumba que practican en nuestro club, danzas árabes. Y bueno, y después va a estar Carlitos Solaris, también haciendo uno de sus canciones. Y cantando la canción del Club Atlético de Adelante Reconquista, que está muy buena. Es una sorpresa. Y por supuesto, después, a las 24 horas, si llegamos bien, vamos a cantar el cumpleaños feliz. ¿A las 24? Sí. Se puede adelantar, vemos cómo va a estar el tiempo, vamos a ver las condiciones. Y bueno, pero vamos a tratar de llegar a las 24 para cantar el cumpleaños de los primeros 100 años. Muchos cumpleaños, este año vamos a... ¿Serán canciones largas las del feliz cumpleaños? Porque 100 años, entonces tenemos que cantar mucho. Bien. Bueno, 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 bueno. Pero veíamos ahí imágenes de las instalaciones. Síguenle en esas imágenes, está la parte de la escenografía que están preparando para Valeria Alí. Contanos un poquito de eso. Sí, eso es el día sábado, el día sábado 12. Está programado, 21 a 30 horas, está programado la cena show, que va a estar muy bien organizada por la Marilis Evento, en el salón cubierto, como vos decís, ya Master, ya está instalando ya el escenario, el escenario mayor. Y bueno, va a ser una cena show con diferentes artistas, también va a estar Carlitos Solari, que sí o sí tiene que cantar el himno al Club Adelante, que es la canción del club. Luego, a las 24 horas, va a estar el evento principal, que va a ser Valeria Lynch, con un grupo de 25 personas que van a estar en escena. Trae coreógrafos, bailarinas, músicos. Van a estar cuatro de los latinos, cuando era de Estela Raval, y también va a estar Mariano Martínez, que va a cantar junto a Valeria Lynch. Mucha expectativa, ¿no?, en cuanto a la asistencia, que ahora también abrieron la posibilidad de que el que no concurra a la cena pueda ir después a disfrutar el espectáculo. Es así, las ventas vienen bien, pero mucha gente no se quería quedar afuera y no hacía la propuesta, a partir del espectáculo de Valeria Lynch, que va a ser a las 24 horas, de tener una entrada sin cena. Y bueno, la comisión lo vio, lo estudió, y bueno, hemos largado hace, creo que el jueves o viernes pasado, hemos largado a la venta, un precio razonable para aquellas personas que tienen ganas, no se queden con las ganas de ir a ver el espectáculo. Bien. Pasamos a otra institución y lo tenemos al joven, que es secretario. Secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. Secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista. José Ignacio Fontón, por favor. Para los que no lo conocemos. Claro. Ustedes se conocen ya porque estuvieron haciendo algunas actividades previas, ¿no? Sí, lo conozco también porque el hermano iba conmigo a la escuela. Qué bien, qué bien. Bueno, antes que vaya con él con la pregunta, yo quiero, escuchá esto, escuchá Carlos, escuchá. Escuché. Juan Carlos, quiero mandar un saludo muy especial al señor Carlitos Gamba. Carlitos todavía te dice. Soy chiquito todavía. Era fanático de natación, dice. Es así, por eso vine al club, por la natación. Ajá. Hoy lo hicimos fanático del fútbol. Junto a Gustavo Schifo. Éxitos y felicitaciones en estos 100 años que van a cumplir la institución. Una fanática de estos dos dirigentes, cariño, y ya sabemos quién es. Pero un saludo grande, ¿eh? Gracias, gracias. Sociedad Rural de Reconquista. 29 de junio es la fecha en que ustedes cumplen, ¿no es cierto? También los 100 años, justamente en este 2019. ¿Cómo se prepara hoy, también bien lo decía, lo decían en la conferencia de prensa, que tienen algunos eventos organizados? ¿Cómo se prepara la sociedad rural? Faltan seis meses para el 29 de junio. Tenemos algo programado, como es la realización de un acto en el cementerio, con el cenotafio. Recordando a los socios y miembros de comisión directiva que han fallecido. Después seguiremos en la sociedad rural con un acto. Invitaremos a autoridades, tanto municipales, provinciales y nacionales. Y nuestro plato fuerte sería la exposición, que será en el mes de agosto. Bien. Ustedes ya con la muestra en sí, han institucionalizado un evento que es uno de los más grandes. Si no es el más grande del interior del país, está ahí, ¿no? En primero o segundo lugar. Pero después de Sociedad Rural Argentina, la exposición rural de Reconquista, organizada por la Sociedad Rural, es la más grande del interior del país. ¿Están convencidos de eso? Estamos convencidos, somos la segunda después de Palermo. Pasaron más de 60.000 personas en la expo pasada. Así que... Están re contentos. Contentos. Bien. Es un reconocimiento y una obligación permanente para que otros... ¿Qué otras cosas están haciendo este año? O van a hacer este año. Otra de las ideas es continuar con el libro de la Sociedad Rural. Hay un libro que está de... La historia de 1919 hasta 1999. La idea es continuar con ese libro hasta la fecha. Y presentarlo en la Feria del Libro que se realiza en el mes de junio en el Club Adelante. Esa es una de las ideas, digamos. ¿Viste cómo se conjuntan las acciones? ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿vos dirás la juventud? La Ateneo. Formé parte de la Ateneo, fui presidente de dos años. Estoy en la Ateneo del año 2009. Nacé 10 años. Y en el 2015 ya formo parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. Ah, qué bien. Fuimos ascendiendo. Ascendiendo. Y cómo lo viven ustedes, jóvenes, pertenecer a una institución tan importante. Es un orgullo formar parte, digamos, de tanto la Ateneo y de la Sociedad Rural. Una institución que va a cumplir 100 años, que fue madre de otras instituciones, como CARFE, la refundación del Centro Industrial y Comercial de la Reconquista. Como la... Otro importante logro fue la pavimentación de la Ruta 11 de San Justa Resistencia, que fueron las gestiones de la Sociedad Rural. Traer el INTA fue otro de los logros. Y también, lo último, que también conjuntamente con la Unión Agrícola de Avellaneda, lo aprovechamos para... lo tenemos a Eduardo, hacen un esfuerzo enorme, hicieron un esfuerzo enorme para constituir una línea aérea para el norte santafesino. Fueron puntales en todo esto. Es así, ¿no? Es así, Eduardo, ¿no? Sí, sí, es así. Gracias. 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 Gracias.